hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo gameplay esta vez les traigo una nueva serie al canal la cual he titulado macho que se respeta y vamos a estar jugando con solamente con cuchillos balísticos tomahop y c4 no sirve nada más vamos a ver cómo nos va la misión es quedar positivo y si todo sale bien pues que me saque la racha de bajas del chopper bonder sería lo máximo así que vamos a ver cómo nos va vamos a ver vamos a ver primero pasa de mí y cuenta se ha dado ven para acá corre 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 vamos bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos el primero dónde están dónde están tomahop tomahop esto pinta bien tengo que ir rodeando el mapa no puedo ir a lo loco bien perfecto bien 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 señores espectáculo no saben cómo apreté bien 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 vamos 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 no puede ser maldita sea como ay iba tres creo o cuatro no ay dios no importa no importa madre quítate yo creo que ya están naciendo acá vamos vamos acá no está nadie no hay nadie están del otro lado ya ay ay bien excelente excelente mejor para mí vámonos le mató ya vamos pero no avión espía no me ayuda en nada pero vamos 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 qué macho que se respeta no se queja señores sólo juega están acá ya paquete aliado de ayuda en camino fallé maldita sea fallé toma no importa no tengo avión espía están con fantasmas la mayoría de de los enemigos espero que apoyen la serie de señores espero que que apoyen les gusta maldita sea muere y mi compañero que está atrás miren pero miren miren y no le pudo matar porquería porquerías pero vamos acá rápido el miércoles de 4 vamos 6 y 8 voy en negativo ya ay dios comencé pero arrolladoramente me estoy quedando 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 me estoy Corre, 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 corre. ¡Muere, maldito! ¡Muere, bitch! Puta, comenzó a moverse todo. ¡Corre! ¡Ay, bien! Parece que no le fuera a alcanzar nunca, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué fail! ¡Qué pro que soy! ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! ¡Qué momento! Tan bochornoso acabo de pasar. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldita sea! ¡No puede ser! ¡Ay, el mismo que me cagó la racha hace un momento es el mismo! ¡Bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que quedar positivo, señores! ¡Por favor! ¡Puta! ¡Acuéstate, acuéstate! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Quítate, hombre! ¡Quítate, hombre, quítate! ¡Acá hay uno! ¡No! ¡Qué lento soy también, eh! ¡Qué lento soy! ¡Hasta que saque ese E4! ¡Me acomode, lo lance! ¡Eso ya me violaron! ¡Me violaron tres veces ya! ¡Hasta que yo haga todo lo que intenté hacer! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Que me subo, me subo, me subo! ¿Dónde están? ¡Muere! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¿Cómo quedé? 14-13 Bueno, señores, quedé en positivo Un abrazo para todos los villanos del mundo Espero que les haya gustado Hasta la próxima Adiós